Los mayores problemas, los intercambios, hasta los empujones y justamente la suspensión de esta interpelación sucedió cuando estaba Gonzalo Arenas, el exdiputado de la UDI, ocupando sus tres minutos como presidente de su bancada para poder complementar lo que había sido esta interpelación. Él justamente tuvo declaraciones bastante encendidas directamente hacia el ministro de Estado señalando que, por ejemplo, este gobierno había robado con respecto a lo que era la entrega de los terrenos Mapuche. Esto produjo bastante molestia en distintos sectores.